A que no le cuentas cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Vienes a dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde Vienes a dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas de una vez por todas Lo que estás viviendo Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Pase lo que pase A que no le cuentas A que no le cuentas De una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante De una vez por todas De una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante